Hoy te vi por tu nuevo amor No supe qué decir Hoy te vi por tu nuevo amor La sonrisa que le daba me calzaba un gran dolor Hoy sufro tanto por tu cariño Y entre sus brazos quisiera estar Pero no aguanto de tus caricias Y un diluento me vas a encontrar Hoy te vi por tu nuevo amor No supe qué decir Hoy te vi por tu nuevo amor La sonrisa que le daba me calzaba un gran dolor Hoy sufro tanto por tu cariño Y entre sus brazos quisiera estar Pero no aguanto sin tus caricias Y un diluento me vas a encontrar Hoy sufro tanto por tu cariño Y entre sus brazos quisiera estar Pero no aguanto sin tus caricias Y un diluento me vas a encontrar Su, tu, 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 tu Gracias por ver el video.